Airbus cambiará de unos 3.000 aviones comerciales un tipo de sonda que ha registrado fallos. La Agencia Europea de Seguridad obliga a esta sustitución después de que una 321 que volaba de Bilbao a Munique el pasado mes de noviembre cayera durante un minuto porque los sensores se congelaron. La Directiva Europea de Seguridad Aérea lo deja claro en su informe. No corregir estos sensores puede suponer la pérdida de control del avión. Por eso obliga al fabricante Airbus a cambiarlos. Es un sensor que lo que hace es que mide el ángulo que hay entre la trayectoria que está siguiendo el avión y la posición del avión. El problema gordo surge cuando estas indicaciones de estos sensores, que en este caso son los sensores de ángulos de ataque, están dando una información que es errónea. Es lo que ocurrió en noviembre en un Airbus A321 Bilbao a Munique cuando se congelaron estos sensores, dieron a cabina datos erróneos y el avión cayó 1.200 metros en un minuto. Un fallo de ordenador dicen que nunca debe suplir al piloto. Por eso es tan importante que en última instancia el piloto tenga el control del avión cuando el avión está haciendo cosas que no son las que ha mandado el piloto. Ahora toca reponer estos sensores y cuanto antes, según la agencia europea, en los 318 y 321, seis meses de plazo, que llegan a los 21 meses en los Airbus 319 y 320.